... ...dejanas, muy distantes en la geografía y un número tan importante para coordinar, quiere decir, a sus autores. Pues mira, muy sencillo, con la colaboración de todos, medios de comunicación, patronato... Ahora seguimos charlando porque viene esta comparsa del puerto, se nos queda la respuesta en el aire, enseguida la toma. Música 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 Sí, pero estamos en el siglo XXI y el 35 y el otro año. El año 1935, por Dios. Ayer, la fotografía de Stample, que la he visto de Dubois, la foto está ahí en la calle de Montañé, está puesta allí la foto en el escamparate y es muy parecida a la forma de la que ya es incluso. Esa foto triste, blanco y negro, que se va a quedar para el recuerdo de toda la vida. No, pero ha hecho una fotografía, el hijo, la ha retocado, la ha pintado. ¿La ha pintado? Ah, qué bonito. Pues mira, es una manera de recuperar esa historia del carnaval. Como las películas de Ralph Flynn, que se retocaban. Las retocaban, le pintan. Qué antiguo soy. Foscurrí. Que yo les cuente mi vivencia sin frisa alguna. Olvídense de sus creaciones, el menester que se contagien de esta locura. Igual testigo de los vecinos del tiempo, desgranaremos mis impares aventuras. De pueblo a un pueblo fui robando sus recuerdos, sus anécdotas y sus miedos, bajo y mal mis inclinaturas, y sazonando cada historia con misterio, transformé sencillos cuentos en leyendas que perduraron. Hay debajo de esta piedra, dormitando otra ciudad, hay debajo de esta piedra, dormitando otra ciudad, con tres mil años de historia, puedes imaginar lo difícil que resulta disimilir la realidad. Dicen que encontraron escondidas en su adentro, una vieja gruta que llegaba hasta la mar. Hay quien asegura que moraban los piratas, otros dicen que eran moros y otros vistes sin hogar. Y es que Cádiz lleva tanto adentro de esta piedra, que retompan sus extrañas las coplas de carnaval. Y dice la ciencia que aquí no hubo maremoto, y que Cádiz nunca estuvo por las aguas amenazadas. Yo les aseguro que esa es la verdad de todos, fue la Virgen de la Palma la que le jugó a la mar. Desde los fenicios a la actualidad, desde los años fuiste la más deseada, la alegría sabio cuentan los escritos que ya te cantaban en la antigüedad. Fuiste señorita de la mar para pemar, fuiste la leyenda que se hizo real. Fuiste la leyenda, fuiste la leyenda que se hizo real, Fuiste la leyenda que se hizo real, para pemar y solucionado. Fuiste el medio delillo de San Sebastián, que la fruta de tierra, A la muradita que araña en la mar. Ven si es la santa riqueza, entre la plata del mar, que desde siempre te llaman y te llamarán. Ven si es la santa riqueza, entre la plata del mar, la vintacita de plata, la novia del mar. Ven si es la santa riqueza, entre la plata del mar, la vintacita de plata, la vintacita de plata, la vintacita de plata, la vintacita de plata, la vintacita de plata. La defendía de la cadena, por luchar por tu presión, con valor y valentía. Ven si es la santa riqueza, entre la vintacita, la vintacita de plata. Ven si es la santa riqueza, entre la vacuna y la vacuna y tutela. Que te dejen de victoria, de tu gloria de antaño. Que llevan mucho tiempo, viviendo en este cañón. Que quisiera contar, que sigues siendo aquella isla que soñó el Capitán Fri. Que tus males se irán, como se fueron los ratones, tras los dones de Amelie. Tengo mi victoria, pa' que vuelvas a creer. Y de repente soñar, con lo que fuiste pa' alcanzar, es lo que puedes llegar a ser. Aún me quieras negar, la cruda realidad, pa' ser feliz de tus sueños. Que te dicen que se atrevan a volar, sobre las olas de la mar. Que no te cuenten más historias, para cruzarte la agonía. Que ya está bien, te cuentas vuestro, que te arrebale la alegría. Y aunque no hay veces en tu agua, que rime con felicidad. Siempre tendrán con amor y victoria, pa' volver a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!